Esta información surge hace algunos momentos, tuvo resultados positivos una prueba de laboratorio realizada a Saúl El Canelo Álvarez para detectar el uso de esteroides. El examen solicitado por el propio boxeador mexicano reveló presencia de clembuterol, una sustancia prohibida que algunos atletas utilizan para quemar la grasa del cuerpo y retener la masa muscular. El astro del cuadrilátero alega que pudo haber penetrado en su organismo a través de una carne contaminada. Gracias por ver el video.